La comunidad de Arauca, el conjunto Arauca, hace un llamado urgente al Consejo Comunal Braus de Apure a que abra la escalera que está en la piscina y queda con el preescolar ubicado en Arauca porque a los niños y a los padres representantes les toca pasar por esta zona que es sola, que pasan también en transporte y por todo esto se la tienen que pasar. Entonces el llamado que ellos hacen, los vecinos del UGA 4, es a que el Consejo Comunal abra esa reja para evitar una tragedia en el sector porque esto es muy solo. Para El Pitazo, Griselda Acosta.